¿Cómo están amigos y amigas del canal? Bienvenidos a la última parte de Little Nightmares en 2020 Como ya saben Si ya vieron los antiguos videos Derrotamos a lo que fue el Manotas A los chefcitos gemelos Y ahora vamos a A este punto de la tercera parte del juego Ya sabemos Que al parecer se comen a los niños O al menos para eso los quieren Los secuestran y todo eso Ok, vamos a subir esta escalera Lo que no entiendo es por qué esta escalera Si todos los personajes O los adultos por así decirlo De este juego Ay wey, ¿dónde estamos? No veo Aquí está No sé por qué hay Estructuras diseñadas para niños Si aquí Pues al parecer se los traga Está subiendo Un montón de gente Gordita A donde estábamos nosotros Ay wey Ya vamos, ahí voy, ahí voy, ahí voy Sube, sube, que sube Ya me cansé Nada más de ver a Six Sube, sube, que sube Por fin Ay wey, me iba a caer No manches Me recuerda Cuando ves todas esas filotas De la gente de 60 o más A recoger la pensión O el apoyo ahí gubernamental No manches, me tiembla la pierna No sé por qué amigos Otro cargando Espero que no se tarde tanto Como todos los demás Amigos, estoy haciendo Un gran sacrificio Como no tengo ahorita Audífonos chidos Tuve que apagarme aire Para que no se escuchara Todo el El ruido que hace Porque luego no se escucha bien Así que me estoy muriendo De calor Ay wey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Están estos Gorditos Que van a comer Me imagino que Pues a los pobres niños Y ahí está amigos La dama Nuestro enemigo final Que es al parecer La dueña de todo este embrollo O al menos la encargada Ok Corre Friega loca Friega loca Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos por aquí Mira no manches ¿Por qué? No hay necesidad De comer niños Tienen pastel Ah, el pastel Me imagino que debe estar Dicho de niños Vámonos por aquí Mira pinches gordos Asquerosos Yo también estoy gordo No, o sea Pero Ay wey Esto está en el punto De lo mórbido Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿A dónde voy wey? Corre, 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 corre No manches Todavía sigue Así me pongo yo Cuando Se me pierde el celular De ojo de la cama A la madre Cálmate wey Cálmate Ok, hay que agarrar vuelo Uno Dos Dos Y tres Bueno manches No manches Es pura gente O sea al parecer Es gente con Con recursos Digo Ay wey Todos están de traje O no sé si debe ser Una arregla Ay wey 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 Oh Rápido, rápido ¿Qué? ¿No era aquí? No, es por acá No, qué Ay wey Amigos Se me soltó El fregado dedo Y presioné X No sé por qué Por suerte me pesqué No manches Oh Listo Bueno manches ¿A dónde me huelen? Ay ¡Garrote carnal! Oh Bueno manches No manches No manches No manches Corre, corre, corre Corre, corre Corre Pinche Caja Tenga tu madre Vámonos Por favor, por favor Por favor, por favor No choques, no choques No puede ser Porque no dejas de salir No manches Es uno de los chefs Es uno de los chefs Ok, ok, ok O sea No se cansa El cabrón Mira Voy a agarrar un rollo Porque me estaba Cagando el miedo Órale Órale O este Ahí está Vamos por aquí ¿Por qué hice eso? Nada más era cuestión De que me acercara A la reja No de que Saltara con todo Y la silla No No es un check No es un check Vámonos No encontré Ningún solo checkpoint En todo este Maldito nivel No manches Traen máscaras Corre, 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 corre Hijo de su madre Corre, 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 corre No manches, no manches, no manches No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ah, sí, ya, les llevo mucha ventaja Güey, nooo Quítense, quítense la fregada Se dio una en su madre Usted ya no comerá, señorita Ah, no manches O sea, después de tanta Picha comida que había ahí No, no No agarro nada Sigs Ay, tú Minchibande, quítate Aléjate del chorizo Es mío Ah, bueno, gracias ¿Qué pedo? ¿Por qué se comió el gnomo? No manches No No, no mames, carnal Pues 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 valiste Madres, carnal Mira Toma Te dejo esta ofrenda Te dejo esta ofrenda De chorizo No ¿Por qué se comió el gnomo? No manches No amigos No amigos Mira Hay pescado y todo ¿Por qué? Sigs Eres como ellos Me das asco Ahí está la encargada del McDonald's Eh, tú ven Che vieja Si vieron Me tuvo miedo No, me deja que te alcance No te lo vas a acabar Stop Vámonos Amigos No, es que Qué fregado En serio Eso no Eso no debió haber pasado Aquí ya me estoy dando cuenta Que Sigs Es mala No, no debió haber No se vio ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito Ah, ya Qué bueno que no No tardó tanto El El fregado Pantalla de carga Ok, amigos Creo que estamos en En la casa De la De la dama De la supervisora En el McDonald's Esta parte Me acuerdo que Cuando la jugué A mi hija Le dio bastante miedo No manches Ahí está Si me voy despacito Y no hago ruido No se da cuenta Vámonos 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 Ok Si mal no recuerdo La llave está dentro De esta obvia jarra Con un ojo Mira Creo que es una foto De la dama Cuando era niña Ok Vámonos Eh, espérate 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 Miren Es una foto De Six De la protagonista Mira Tiene su mismo Chalequito O sea Su mismo ¿Cómo se llama ese? Rompevientos No sé cómo le llaman Se me hace amigos Que si es cierto La teoría De que la dama O sea Esa vieja Que andaba cantando Es la Maldita llave Agárrala Es la mamá De Six O sea Nuestra propia madre No, no, no No sé qué No sé si la intentó Salvar ella O su papá Y luego el papá Se suicidó No sé si Six Está buscando Venganza Pero bueno Vamos a ver Qué Qué rollo Amigos Qué calor Qué calor Les juro que ya no lo aguanto Fíjense Ay cabrón Ahora que lo estoy jugando Me estoy fijando en cosas Que no me había fijado antes Tú manches Güey Hija de tu madre Corre, 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 corre No te atores, no te atores Ay güey No ya amigos Ya le tengo miedo a las A los fregados muebles Siempre me juego con ellos Escaleras, 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 escaleras Ay me cansé Voy a descansar un ratillo Un ratillo Un ratillo amigos Porque ya No manches Está lleno de maniquíes aquí Esto amigos Si se dan cuenta Todos los espejos Están rotos O sea Inclusive en el que Ella se está Eh Qué es que está haciendo Peinando Está roto Pero menos Este amigos Si se dan cuenta Es el único espejo Bueno que hay Así Ay güey Ahí está Dicen amigos Que los vampiros Yo digo que De hecho Son esos Son vampiros Ay güey Quédate en la luz Quédate en la luz Ahora sí Rápido 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 Párate 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 Ay güey Corre 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 Rápido 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 Bien paniqueado ¿Qué es eso? Muéstrate Ay güey ¿Es aquí? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Sí? Ah no, no, no Ahora es abajo ¿Dónde va a salir? ¿Dónde? Güey Todavía no No manches ¿Cuántas veces Le tengo que dar? Ya no me acordaba Yo pensé que eran tres ¿Otra vez? No manches ¿Ya? Ahí está Yo no recordaba Que fueran tantos golpes Y nos dio hambre Qué curiosidad No pues Ya me imagino Lo que va a pasar Perdóname jefita Bueno no sé Si sea su mamá Su hermana Habrá que esperar A ver Qué era siempre Ella de De Six Eh jefita Déjalo Una mordidilla ¿No? Perdóname jefa Ay ¿Qué onda? Me encanta Me encanta porque Six Mientras la mordió Empezó a hacer unos ruidos Muy raros Ay qué miedo Yo mejor me voy Ok Ya Estamos toda empoderada Ahora soy yo La nueva supervisora Del McDonald's Ahora soy yo la nueva supervisora del McDonald's Está apagando las luces No Esta parte Me encanta La canción Todo No manches Ya con la magia Si ya tiene los poderes De la De la supervisora del McDonald's Detente No al acoso También quieres un poco de esto Esto también Hasta para atrás Me encanta porque ya ni se acercan Qué onda Quédate en tu lugar Así no va a prosperar El negocio Y se abrió la escalera Al cielo Y pues ya amigos Por fin Por fin Escapamos Por fin Somos libres Independientes Ok Ok Vamos a ver Qué nos espera afuera Si es que nos muestran Realmente No No creo que Nos enseñen Qué pasó A ver Vamos No manches Sigo subiendo No llego Ay Listo Una anécdota curiosa amigos Es que Justo en ese pedazo Donde Empiezan A morir Todos los invitados Por así decirlo De O clientes De ese negocio Mi hija Cuando estuvo en ese pedazo Se quiso regresar Se quiso regresar al nivel De los cocineros Para ver si los podía matar De la misma forma Porque ahí ya Cuando jugamos Los cocineros Fue lo que más miedo Le dio De De todo el juego Y ya cuando vio Que podía matar A la La muy sádica Se quiso regresar Pero En sí Es Muy 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 Buen Excelente juego De plataformas Y De acertijos Ya hace falta Que anuncie En el De hecho Ya lo habían anunciado El Little Nightmare 2 Pero eso fue hace Cerca de nueve meses Si no me equivoco amigos Hay rumores De que ya el juego Va a salir En En este año Hoy por ahí Un 30 de septiembre Pero Habrá que esperar A ver que Que pasa Ay wey Y pues nada amigos Esperar Si quieren ver El trailer Del Little Nightmare 2 Solo busquen En internet Yo espero Que ya verlo Que ya salga Voy a hacer tal vez Una video reacción Al trailer Con mi hija Si es Que lo lleguen a anunciar Yo creo que sí Al menos porque Ya se han revelado Parte de la banda Sonora del juego No sé por qué Se están tardando Tanto en sacarlo Pero Habrá que ver Pues que les puedo decir Amigos Excelente juego Siempre te saca Algún momento Siempre te da Algún pequeño sustillo Hay cosas que no te esperas Hay cosas que Vuelvo a ver Y Y No que vuelvo a ver Sino que descubro Cosas nuevas Al volver a jugar El juego Digo Yo nunca había visto La El retrato de Six En la habitación De la dama Este Y Pues ya Todo encaja Un poquito mejor Digo No sé si Six Sea hija de De esta mujer O si Era como su aprendiz O Vaya No sé No sé Porque al parecer Six tenía Los mismos problemas Que Que la dama No sé Empezó a comer Un montón de criaturas Se comió Una rata Gnomos O sea Quiere decir Que es otro Tipo de hambre Pero como les digo Amigos Yo no soy mucho De teorías Este Pero debo admitir Que el lore De Little Nightmares Es muy Muy interesante Que me queda más Que decirles Que Gracias amigos Por estar En otra Saga de gameplays Yo sé que a muchos No les gusta O No es lo que esperan Del canal Pero pues es una forma De mantener siempre El canal activo Ya que tampoco Me gustaría Que pasara Lo que pasó Pues hace Ocho meses Que me desaparecí Así que Les dejo este contenido Y también es como Una especie De recordatorio Y anécdota Para el futuro Cuando mi hija Diga No manches ¿Por qué mi papá Hacía esas tonterías? ¿Por qué? ¿Por qué decía Tanta Tanta estupidez? Ya por mi parte Amigos Este Pues que más Puedo decirles Me encanta El soundtrack De Little Nightmares Lo he usado Inclusive En alguno De mis videos O sea Covers Obvio No se lo escuchan No utilizo Las canciones oficiales Pero es un soundtrack Bellísimo Si pueden Y tienen la oportunidad Búsquenlo en internet Ahí está En YouTube Hay Listas de reproducción Está el álbum Completo Sin cortes Ni nada Así que váyanse A A escucharlo El diseño De personajes Este Más que llamativo Si mal no recuerdo Los productores Instigaron A ver A los Artistas Que vieran Una película No me acuerdo cuál Pero Fue Por esa película Se inspiraron En el diseño De estos personajes Así tipo Grotescos Donde La adultez Se ve como La máxima maldad Este Pues qué les puedo decir Amigos Más que Chao Muchas gracias De nuevo Yo por mi parte Me tengo que esperar Hasta los créditos A ver si pasa algo más Porque ya hace mucho Que no lo juego Pero los dejo Con esa canción Escúchenla Más que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.